La cianosis es una coloración azul o amoratada de la piel y la mucosa producida por una concentración excesiva de hemoglobina reducida en los capilares. Es decir, que tiene bajo contenido de oxígeno. La cianosis es de hecho un síntoma de diversas patologías y tiene como causa única la falta de oxígeno en la sangre. Esta causa puede ser debida a un factor cardiocirculatorio o a un factor pulmonar. Tanto una hemoglobina defectuosa, incapaz de transportar el suficiente oxígeno, como una alteración en el bombeo de la sangre, es decir, un fallo cardíaco, pueden llevar a la adquisición de este tono azulado tan característico en una persona. Por otro lado, la disminución del oxígeno ambiental, de la frecuencia respiratoria o la alteración del sistema de intercambio alveolo-capilar son también factores determinantes de una cianosis. La coloración azul se manifiesta particularmente en los labios, en las orejas, en la punta de la nariz, en los pómulos y en los extremos de los dedos. Para diagnosticar esto, en primer lugar hay que saber si la cianosis es congénita, en cuyo caso la coloración azul del paciente habrá sido más o menos manifiesta durante toda su vida. Y por tanto, la causa será una cardiopatía congénita, o si por el contrario la cianosis es de reciente aparición. Es muy característico en cianosis patentes el llamado hipocratismo digital. Consiste en el engrosamiento de las extremidades de los dedos. Normalmente a estos se les llaman dedos en palillo de tambor. Y la encurvación de las uñas, uñas en forma de un vidrio de reloj, parece como si fueran uñitas de pajarito, de loro. Para eliminar la cianosis es necesario conocer y tratar las causas que las producen. Son muy útiles en todo caso y nunca son perjudiciales los ejercicios respiratorios en zonas ventiladas y de aire oxigenado.